ojo es lo que comentan yo soy pepe copio nuevamente les doy la bienvenida a la cosiopeia y a un nuevo capítulo de death pool para los que no lo recuerdan en el capítulo anterior estuvimos haciendo bastantes monerías y por fin llegamos a esta parte que parece que es la parte final donde nos vamos a enfrentar por fin a magneto la verdad no sé qué vamos a poder esperar en esta parte pero la verdad es wow muy bien pero la verdad creo que ya dentro de poco estaremos llegando a la parte final del videojuego así que vamos a ver qué tanto vamos a encontrar el día de hoy bien oh bien mira vamos por allá hay gente disparándome vaya por ahí que los mate de una y por acá me están dando como mucha munición oh porque está temblando el mando wow pero yo no sé yo supongo que es por acá oh a ver malditos bien o sea si estoy yendo por alguna parte donde me están disparando es el camino adecuado ya saben como distinguir el camino adecuado mis queridos amigos toma a ver la una en ocasiones como susto de será que se alcanza ese mal hasta allá sal 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 de ahí muy bien me gusta cuando están obedientes sal para poderte hacer pedazos muy bien a ver por acá hay puntos de death pool y a ver que te estás creyendo bien a ver vamos a cambiar de arma oh oh no demonios menos mal se teletransporta death pool de nuevo yo también tengo metra y también hago daño con mi metra a ver sal muy bien voy a tocar con la arma poderosa muere me da un susto no yo sabía maldición vamos se nota que magneto está ya muy cerca porque para que toda haya tanta isla flotante o bueno magneto bueno no mentira yo quisiera no puede ser que haya sido tan pendejo demonios cuando no es que me pasa la parte en la que maldita sea cuando no es que es que no soy capaz de superar cierta parte del juego porque son unos maldición que pasa definitivamente cuando no es una parte en la que me veo embalado por por unos enemigos es una parte pendeja porque apreté el botón que no era me lleva a la manera de chango yo creo que la mayoría de la gente en este punto es cuando ya si ya deja de pensar bueno ya no es divertido ya está siendo estúpido wow this is really really freaky i could swear i know you from somewhere did we go to law school together i will destroy you oh oh demonios otra vez me devolvieron a destacar oh metemos primero a este primero a este primero a este primero a este bien el de las ametralladoras no me asara tanto me asara más el de los rayos es un contendiente más maluco a tener en cuenta que simplemente casi la cago disculpame todavía es el estoy grabando el mismo día oh oh demonios oh muy bien cobramos el arma toma me encanta esta arma si ni esta esta en la ciudadela en marcha pare de que no hay más nada para coger así que seguimos ah no no ah demonios vamos a ver si la esta acá arriba bien va a poder matar a ese cosito jajaja 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 ah demonios bueno le alcancé a quitar bastante con eso y me ahorré unas cuantas balas de munición de mis armas vamos ya con la ametralladora porque ya casi no tengo munición de esa donde tu pregunta tonta andes donde es tirado si a magneto le gusta hacer las cosas oh maldición vuelve y juega desde el principio maldita sea whoa Bien ¿Dónde me están Disparando también? Que me disparan de todas partes ¡Oh, demonios! ¡Bien! Alcancé a que me mataran Cuando cogí el punto de control aquí ¡Qué bien! Bueno, no Alcancé a coger el punto de control ¡Muere! ¡Ah, demonios! ¡Oh! ¡Oh, demonios! La verdad en la ocasión No soy muy ñoño Para este juego Voy a ir más bien Con la escopeta ¡Eso! Mejor ¡Ah, demonios! ¡Oh, demonios! ¡No! ¡Ah, demonios! ¡Maldita sea! Porque siempre me ha pagado lo mismo ¡Mueret! ¡Mueret! ¡Oh! ¡Mamés! ¡Mato fue arepa! Esto sí fue chepazo, la verdad, muchachos. Ahí sí fue un chepazo. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Demonios! Es que la verdad son cada vez más difíciles. Cada vez me dan más plomo. ¡No! 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 ¡Si te corte, ¿te sabes? ¡Bien! ¡Curémonos! ¡Curémonos! ¡Ah! ¡Maldita sea! Yo tengo muy poquita munición de la arma que más me gusta. ¡Muere! ¡Ah! ¡Maldita sea! Esta parte ha sido bastante, bastante difícil. Muy, muy difícil, la verdad. Me han matado un poco de veces. Ha sido bastante complicado. ¡That was a fine example of marksmanship! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Inc Warszamy! ¡INCOMING! ¡Searchs de la muerte! ¡Smphlet! ¡Yup! ¡Hear we go again! ¡Dönj código! ¡Ah, es que hay que no! ¡Bien! Estoy quedando sin nada, bien, más puntos de pool por acá, la verdad que voleo de plomo, sangre y demás. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Meñor! ¡Bien! ¡Munición! Ay, munición Que bien, porque estoy sin munición Déjenme ir munición Para tocarme con las pistolitas normales Vamos, vamos, muere ¿Cuántas pistolitas están en tu cabeza hasta ahora? Vamos, vamos Oh, bien Hay que quedar con algo de munición Más combo Bien Me están dando... Bien, por allá murió Bien Bien Ya, cayó por allá Murió con eso Y entonces Se hace allá arriba Más munición Ah, no puede ser Él está sacando las pistolitas de mi de nuevo ¡Me encanta las pistolitas! Adiós, viejo amigo Todas las veces que nos quedamos con esto ¡No así! Todo para acabar de ajustar Todo para acabar de ajustar ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! Bueno, tenemos que correr de estos tres gordos ¡Ah! ¡Demonios! Pone que voy a derrotar a estos gordos Y no tengo prácticamente munición Sentida ¡Muera! ¡Me quedé sin actualiz y albalar! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! muere, muere, corto, muere, muere muy bien me hicimos what the fuck muy bien muy bien pero es que me encanta esta arma porque los hace pedazos en un momentico bien bien no es realmente no es ese tipo de forma sabes lo que quiero decir vamos claro claro que te aque disculpad bien su madre, ¿de dónde me dispara? que boleito, pero que bole uy a ver, sal, sal otra vez, sal bueno, creo que es buena hora por acá era donde me tenía que meter a buscar munición bueno, vamos a ver la verdad no pensé que fuera que no ay a ver vuélvete pedazos a ver está mirando por acá bien, más munición bien y esto supongo que se abre ahorita más tarde ¿qué cae esa música? por aquí algo me va a coger munición ah, que bien hay cierta munición que se recarga de nuevo a ver, subamos por aquí oh 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 demonios oh, no puede ser no puede ser la verdad no voy a volver a repetir la parte de la que derroté a los tres gordotes no puede ser ¿cómo es posible que no haya un punto de control después de haber derrotado a esos tres gordos? pero la verdad no voy a alargar el capítulo más me han matado muchas veces he tenido muchas peleas me parece increíble que no haya un punto de control después de esto pero en todo caso de todas maneras muchachos cada vez me doy cuenta que vamos terminando o nos estamos acercando a la final del juego porque cada vez nos aparecen más y más y más y más clones cada vez mucho más difíciles pero bueno en todo caso de todas maneras muchachos espero que les esté agradando el video por favor regálenme un like compartan el video en sus redes sociales ustedes saben que me ayuda demasiado cuando lo hacen de igual forma recuerden pinchen en suscribirse suscríbanse en el canal para que puedan ver más contenido como este y cualquier sugerencia es bienvenida abajo en la caja de comentarios no siendo más muchachos cuídense mucho nos vemos en estos días o la próxima semana y las mejores